¿Qué onda chavos? Una vez más, yo por acá. Bienvenidos a Monstruo Concept Mag. Mi nombre es Moni Coke y ya saben que cada semana les traigo un tema de su interés. En esta ocasión vamos a platicar cómo puedes llegar a ser un diseñador de concepto o un concept artist. Verán que es muchísimo más fácil de lo que creen. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lograrlo? ¿Qué se necesita para comenzar en esta industria? Pues bien, aquí te dejamos algunas pistas. Primero, deberás estar listo para casarte con una libreta y una pluma para con ellas dibujar todo lo que te rodea. Deberás también comenzar a consumir contenidos de entretenimiento, pero desde un punto de vista crítico y analítico. Deberás prepararte en disciplinas como la fotografía, técnicas de representación gráfica, en la escritura de ensayos, literatura, apreciación cinematográfica y todo aquello que nutra tu futura profesión. Deberás armarte de un buen portafolio de trabajo que venda a la persona y a su obra. También deberás ser capaz de posicionar tus diseños para que algún día puedan ser parte importante de esta industria. Es posible que todo esto suene complejo, pero en realidad no lo es. Estamos hablando de todas esas disciplinas que muy probablemente ya practicas, pero que no lo haces formalmente o de manera disciplinada. Al final, la parte más importante para comenzar es que te decidas hacerlo, y hacerlo con dedicación. Imagina un trabajo donde haces todo aquello que te apasiona y para lo que eres bueno, pero sobre todo, que te pagan por hacerlo. Aquí me despido, yo soy Moni Coke, te invito a que nos sigas en todas las redes sociales y le des like en la fanpage. Y recuerda que si puedes soñarlo, puedes crearlo. Bye.